Música Las motocicletas permitirán fortalecer la reacción en la atención de emergencias. Los cuatro vehículos están marcados con los logos de bomberos Medellín. Con su implementación se podrán atender en menor tiempo accidentes de tránsito y emergencias menores. Esta estrategia lo que busca es disminuir tiempos de respuesta, valorar los pacientes de una manera más eficiente y rápida y poder, en caso de presentarse, poder utilizar los recursos de una manera mucho más eficiente. Lo que buscamos es atender al paciente con mayor prontitud. Las motocicletas con un cilindraje de 125 centímetros cúbicos están dotadas con un cajón en aluminio, sirena y un botiquín de atención prehospitalera como collar cervical y movilizadores de miembros superiores e inferiores, tensiómetro y elementos para reanimación cardiopulmonar. Tiene como propósito salvar vidas. La idea es, esta alianza con el municipio de Medellín se trata inicialmente de cuatro motocicletas que estamos entregando totalmente dotadas con el equipo de atención prehospitalaria, pero lo mismo hemos hecho en los municipios de Envigado, La Estrella, Envello, en Itagüí y en Sabaneta. Las motos de emergencias no buscan reemplazar las ambulancias, por el contrario buscan mejorar la oportuna atención a los hechos que se presentan. Su operación reducirá el intervalo de tiempo entre la llegada del personal de socorro y el vehículo de traslado al centro asistencial.